Altar de Dios, el centro de la vida con el Señor en medio de su pueblo, mesa del pan que a todos nos convida a reunirnos en un mundo nuevo. Altar de Dios, la fuente de aguas vivas para saciar la sed del universo. Que todos sean uno en Jesucristo, la oración del Señor, su testamento. Pueblo de Dios, escucha su palabra, que está el Señor presente entre los hombres. Pueblo de Dios, camino de la patria, convoca a la unidad a las naciones. Vení de la asamblea, de Dios es la llamada, que nadie quede fuera, de todos es la casa. Miembros de Cristo fieles, y de su amor testigos. Pueblo de Dios, de paz sediento y peregrino. Pueblo de Dios, escucha su palabra, que está el Señor presente entre los hombres. Pueblo de Dios, camino de la patria, convoca a la unidad a las naciones. Pueblo de Dios, camino de la patria, convoca a la patria, convoca a la patria, convoca a la patria. Gracias. Gracias.